¡No están bien! ¿Que no están bien? No debes dejar así el campo, Ebro. Entiende que si no haces nada en él, se ofenderá. ¿Hola? ¿Están bien? ¿Asima está contigo? ¿Qué dices? Está bien, ya voy para allá. Muchas gracias por avisarme. Adiós. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo diablos pudo hacer esto, Varane? ¡Lo estamos perdiendo! ¡Esa mujer tomó control de él! No digas que no te dije que esto sucedería, Narin. ¡Te lo dije! Envié a un tipo a asustar a esa mujer. ¿Y qué sucede? ¡Tu hijo le pega! ¡Y la rescata como un héroe! ¡Lo controla! ¡Lo perderemos! ¿Tú? ¿Enviaste a un tipo para asustarla? Sí. ¿Mi hijo salvó a Ebru de ese hombre, acaso? Está jugando con fuego. ¿Lo sabes, Narin? ¡Kendal! Hola. ¿Kendal? Pirate encontró a Eminé y a Sim. Los traerá a casa. Bien, iré más tarde. Estoy ocupado. ¡Kendal! Dije que iría, madre. Adiós. ¿A dónde vas? Maldita seas, Ebru. Perdimos todos la paz desde que llegaste a casa. Tengo que deshacerme de ti lo antes posible. Ya no soporto más que estés aquí, maldita. ¡Ah! Hola, Racim. Hola, Firat. Bienvenido. ¿Dónde los encontraste? No lo creerás, Firat. Los encontré durmiendo en el granero. ¿Dónde están? Están adentro. No han comido nada desde ayer. ¿Podemos entrar, Racim? Claro que sí. Yo llamaré a Kadriye. Hola, Firat. ¿Señora? Le tengo buenas noticias. Encontramos a Aminé y a Sim. Gracias, Allah. Mi amor. Tráenos de vuelta a casa, Firat. Está bien. Nos asustaste a todos. Aminé. Vámonos. Te llevaré a casa. No tengo ninguna casa. No la tengo. Eso no es cierto. Ya llamé a la señora Kadriye. Los está esperando. No iré a ninguna parte. O a ninguna casa. Donde mi hijo no sea aceptado. Entonces, ¿qué harás tú sola, Aminé? Firat. ¡Gracias!